¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Y bueno, recién hoy con temperaturas más acordes a lo que es el invierno, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dice la bolsa de cereales de Entre Ríos sobre este periodo que viene ya desde otoño con temperaturas un poco extrañas. Desde marzo a mayo se han registrado temperaturas bastante cálidas para lo que fue el otoño, un otoño bastante cálido y bueno, esto continúa así también en junio donde solo se pudo ver una importante ola polar y después la verdad que la temperatura fue bastante promedio, bastante calurosa y se estima que lo que resta del invierno las temperaturas se encuentran en piso en valores normales. Y se han concretado algunas precipitaciones, aunque no hay demanda importante en los suelos, que sirven para mantener las reservas en niveles adecuados. Todas las áreas trigueras de la provincia se encuentran con buen nivel de reservas. Y en lo que tiene que ver con el informe de campaña de soja que realizó la bolsa de cereales de Entre Ríos porque ya se ha cosechado el total de la superficie de nuestra provincia, podemos ver que la provincia de Entre Ríos vivenció la peor campaña de que tenga registro el Ciber. Por tercer año consecutivo se mantuvo el fenómeno Niña, que en esta última campaña se caracterizó por una severa sequía y marcas térmicas extremadamente elevadas durante el verano que resultó letal para la soja. Además hubo caídas en la superficie y el rendimiento. Una caída del 9% en la superficie sembrada, o sea 90.000 hectáreas menos, y es la tercera campaña con menor superficie. Y por el efecto climático se perdió el 22% de la superficie cultivada que representan 213.000 hectáreas. El rendimiento provincial fue el más bajo de los últimos 23 años, 70% menos que el año pasado. Todo esto, por supuesto, que produjo en la mayoría de las zonas, no se pudieron cubrir los costos que requirieron los cultivos. La soja de primera tuvo un área de 420.100 hectáreas, un 47% del total implantado, y no se cosechó el 13%. Tuvo una mejor producción que la soja de segunda. Pero Gualeguaychú fue el segundo departamento en cantidad de hectáreas sembradas con soja de primera, 78.000 hectáreas, después de Concepción del Uruguay, que tuvo 82.000 hectáreas. El promedio de rendimiento provincial fue muy bajo, 800 kilogramos por hectárea. La soja de segunda fue el 53% del total, o sea 517.400 hectáreas en toda la provincia, con un área no cosechada del 30%, 150.000 hectáreas. Cuando se hicimos no cosechadas, no se pudieron cosechar por los malos rindes y por el deterioro que tenían por la sequía que estamos hablando. Gualeguaychú fue el segundo en producción en soja de segunda, con 67.700 hectáreas. Y los máximos rendimientos fueron de 2.500 kilogramos por hectárea, fueron casos puntuales, no se dio nuestro departamento. Y Gualeguaychú fue el departamento con mayor superficie sembrada, con soja en la provincia, con 145.800 hectáreas.